Margarita, es tan linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azaharra. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita, y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa, y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas, se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del señor, se miraba toda envuelta, en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. Y, ¿Qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía, a la azul inmensidad. Y el rey clama, No te he dicho que el azul no hay que tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y dice ella, No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas y el viento, Fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, Un castigo has de tener. Vuelve al cielo, Y lo robado, Vas ahora a devolver. La princesa se entristece, Por su dulce flor de luz, Cuando entonces aparece, Sonriendo el buen Jesús. Y así dice, En mis campiñas, Esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas, Que al soñar, Piensan en mí. Dice el rey ropas brillantes, Y luego hace desfilar, Cuatrocientos elefantes, A la orilla de la mar. La princesa está bella, Pues ya tiene el prendedor, En que lucen con la estrella, Verso, perla, pluma y flor. Margarita está linda la mar, Y el viento lleva esencia sutil de azahar, Tu aliento, Ya que lejos de mí vas a estar, Guarda niña, Un gentil pensamiento, Al que un día, Te quiso contar un cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.